Oh, 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 oh Se ha viento Baby, no quiero volver a hablar Y no importa tres caras si quieres volver, no Por eso nunca me revelo Súmale dos, que ya son tres Súbele el tono que yo le busco el kit No le busco respeto al que un día le perdí Afuera se dentro del que la espera Lo mató cuando la disco me tocó abrir Tienen que saber pa' joder Mucho menos freno cuando voy a entonar Tienen que probarse y me van a entender La roncadera es un trago que yo solo me ceda Yo la consola, tu mano enrola La baby tuya me dijo que ella está sola No se controla y te va a hacer la cola Y hace fila para verme a mí O.G. siempre en O.C. tequila rosy Tienen que ver de R.P. Sigo en aprender Mi nombre encima de un beat Tienen que ver de R.P. I'm a hater de juego, I'm a player O.G. siempre en O.C. tequila rosy Y si crees sobrado si me tomo dosis Pásame la silla flow, esto es sobredosis Y si sabiendo No estáis Y si crees sobrado si me tomo dosis Y 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 si me tomo dosis Gracias por ver el video